Esta es la tercera vez consecutiva que vengo, porque el año pasado vine con Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo que hacíamos con Juan, y el año anterior estuve yo solo también, así que ahora repetimos lo del año anterior, quiero decir, y es la tercera vez, es una cosa bastante inusual, así que estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan convocado. Es una cosa muy fuerte, no hay una fórmula para eso, a mí hay artistas que me emocionan mucho, y que a lo mejor es el timbre de la voz, es la coloratura de la voz también, que toca a cierta cantidad de gente y las canciones parece que tomaran otra dimensión, no lo digo por lo que cuente yo, con otros cantantes me pasa a mí también, escucharlos y que se me erice la piel. Con toda tu trayectoria, ¿seguís teniendo nervios antes de salir al escenario? Sí, afortunadamente sí, yo creo que lo que sucede en el escenario es justamente una explosión de esa adrenalina, esa especie de angustia que tiene uno, de ansiedad, una mezcla de cosas, antes de salir al escenario. Uno tiene la sensación de que se va a olvidar todas las letras, y aunque tenga un teleprompter que le van pasando las letras, igual, no se siente seguro, porque además esas cosas yo trato de no utilizarlas demasiado, porque si no pierde concentración. Pero igual, subir al escenario siempre es un... No voy a decir que es un lugar de riesgo, porque es un placer cantar, el riesgo corren los mineros cuando entran a las minas, eso es riesgo, el trabajo es de riesgo, y es un trabajo placentero después de todo, ¿no? A todos nos gusta cantar, los argentinos somos muchos de cantar, y cantar solo en un escenario, además, en esta magnitud, siempre es un placer, tiene que ser un placer. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.